Esto está bailando, yo hablamos que no sé, no sé, puso estático. Lamentablemente se separó nuestro amigo Fabián. Le voy a tirar un WhatsApp a ver si necesita algo. Pero ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Fabián, bueno, por ahí tenía que ser así. Sé que ha sido en buenos términos por lo que dicen, así que... Pero como dice el Zócalo, ¿quién disfruta? Nuestra ex compañerita, la verdad, es legítimo, es legítimo. No vos te separás, no es anormal, digamos, la verdad es que es lógico que pase. Escuchame una cosa, hoy fue a la marcha, Eveli. ¿Qué marcha? No, a la de la tarde, pero no fue con ninguna cocina, daba la vuelta olímpica alrededor de lo Eveli. No se le borra la sonrisa ni con un cólico renal a Eveli. Pero esta vez, Doman, aparentemente por lo que he leído, ha sido todo un acuerdo civil donde no hay caja de seguridad, ¿te acordás? Que hizo así... ¿Qué? ¿Le pasó una vez? ¿Aprendió? No, 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 no. Dos veces no. No, dos veces no. Pero si María Laura está llena de plata. Ah, pero por supuesto. Ella es rica, mucho más que él. Parece que el segundo matrimonio de Fabián Doman, al igual que un yogur, tenía fecha de vencimiento, doña. Y cortita, ¿eh? Y las malas lenguas dicen que quien más lo estaría disfrutando es Eveli. No al yogur, sino a la separación. Eso es lo que dice la chusma. Pero nosotros no creemos ni un poquito así que Evelina, en este preciso momento, esté viendo el informe y descacharrándose de la risa. ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¿Siempre estás pensando en llevarte algo a la boca? ¿Estás con ansiedad todo el tiempo? Pedile a tu almacenero, al chino amigo, queso dape. ¡Queso dape! Queso dape para comer solo, para armar sanguchito con tus amigues, para todo tipo de ocasión. Tené un paquete de queso dape entre manos. ¿Me podés dar la foto, por favor, Cintia? Revista Pronto. No le dura a nadie. Fabián Doman confirmó su separación. Con María Laura cumplimos un ciclo. ¿Hay algún hombre que no le gusta que le toquen el ano? Vamos a verlo, mira. Ebe, no quiero arruinarse al pizabrote de este momento emotivo y... ¡Chan, chan! Pero se separó Doman. Tengo el récord de gordo puto en Twitter. Hablaron menos de un año. No es uno, es Doman. Pero con perro. Yo estoy en una situación con él de mucha amistad. Una amistad. Consultamos las cosas de los chicos y ahí le dije en esa conversación que me pidió un consejo con respecto a algo. ¿Qué hace el hombre con el pene del travesti? Le dije, no te escucho bien, me parece que estás en alguna situación. Y me dijo, no, no, quédate tranquila que estoy bien. Pero no me va a quedar otra, señor. Duma. Y me dijo, pero ¿por qué me estás diciendo esto? Y le dije, porque soy muy intuitiva. O sea, me supongo que me doy cuenta de las cosas y te escucho la voz que no te oigo bien. Eh, es pasivo. Al tío, 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 al tío. Pero bueno, él creo que está casado con su profesión, con su trabajo. Y está tu marido. Marido, nunca. La nación. Fabián Doman se separó de su novia, María Laura de Lilo, a un año de su unión civil. Yo conocí a la persona que me complementa y esto es un sello, más allá de que sea un acto constitutivo, es como un sello afectivo que le da un cierre a una etapa de tu vida para que comience otra. Qué miseria, chica, qué miseria. Cuando se casaron así, vos dijiste, esto va a durar, esto no. Ay, cómo me gustan estas cosas. No, pues se llevan muy bien, yo creo que tal vez pueden llegar a volver. Que sos terrible, ¿eh? Creo que tiene que negociar Fabián con su profesión y tal vez dedicarse un poco más a sus afectos. ¡Cáquate! Lo repito, porque vale la pena. Creo que tiene que negociar Fabián con su profesión y tal vez dedicarse un poco más a sus afectos. No coincidían los turnos y los horarios, eso claro, no se veían y fueron desgastándose. Pero a vos, ¿se te para? ¡Ya no! Pero en discordia y para no terminar de romper una relación que en teoría terminaron bien, dijeron, bueno, vamos a tomarnos un tiempo. Un tiempo, bien, bueno, perfecto. Un break. Tenemos el archivador. El vals, la torta, brindis. Un fiestón hicieron, dijeron que iba a ser. Esto fue en el Hotel Alvear, ¿no? Hablando de chetos. Cada familia se va manejando como puede, como quiere. Si me quieren preguntar si en algún momento tuve una fiesta así, en ese hotel... Hotel. No. Fa, fa. Creo que tiene que negociar Fabián con su profesión y tal vez dedicarse un poco más a sus afectos. Todo adentro, nada afuera se llama esa. Sacar a mercado se llama esa, ¿no? Y bueno, che, miremosle el lado positivo. Y es que la caja boba recuperó nuevamente a un valorazo que sin dudas en pocos días va a pasar a ser uno de los solteros más cotizados. Dejen que se ponga de nuevo los chupines rojos y van a ver cuántos pares son tres botas. Es muy buen informe el de Vendidita, muy bueno, muy bueno. Mira, pocas cosas buenas de encuentro a la cuarentena, pero este aislamiento social hace que otra vez no vuelva a las andadas y vamos conociendo a las novias de Doman que aparecen porque le agarra el pistolete inquieta, Doman. No, pero lo que pasa es que Doman le gustan las de plata y ya mujeres de plata ya casi no hay. Va a ser bastante difícil. Sí, no sé si la va a encontrar otra vez en esta caguita. Qué feo que casarte y que te pregunten si estás feliz y decir en este acto constitutivo, ¿no? No, porque la baja en todo el mundo. Lo que dijo Evelyn, que lo conoce bien, si es cierto, es bravo. Sí, va. Está casado con su profesión, lo pone como un muchacho sin corazón, que no es capaz de amar, digamos, a una pareja, porque prioriza el laburo. Pero con ella estuvo 20 años, o sea, que amar amó. Yo había notado también esa... Por ahí empezó a priorizar de grande. Claro, el tema de esto que lo conocieron así. Claro. Y se enamoraron así, y se casaron así. No es que fue cambiando. Ella dijo, hasta que no cambie de actitud no le va a funcionar ninguna pareja. Porque él labura muy temprano en la red y a la noche está en América y bueno. Sí. Pero toda la vida estuvo laburando todo el día. Toda la vida. Sí, Evelyn lo acompañó, lo acompañó en eso todo el tiempo. Horacio, ¿qué quería aportar? Me pareció muy... Sí, muy comprensiva me pareció a Evelyn. Yo quiero decir que... Yo me quedo con que esta es la revancha... Intuitiva además, intuitiva. Sí. Esta es la revancha que el país necesitaba. Esta revancha. La revancha de Evelyn con Goman. Evelyn me parece que está afectivamente muy bien y relajada y no sé si está ahí agazapada esperando que Fabián se sepa... No me parece, ¿no? Para mí mejoró el modelo, chicos. Sí, claramente. Ahí se la veía un poco desmejorada en el programa. No, no, bueno, a lo mejor estaba mejorada. ¿Cómo? A lo mejor estaba muy mejorada. Estaba muy bien atendida. Estaba muy bien atendida y quedó como con el pelo así como medio así como recién me levanto de la cama. No sé qué te va a decir. En un pete. En la cama. Pero bueno, nada. Se va a ir muy bien. Le mandamos un saludo porque la queremos siempre.